Tanto si no tienes ni idea de lo que es el freestyle como si te apasiona, este es tu programa. ¡Qué vergüenza! Hoy hablaremos sobre las batallas de gallos, las de rimar, no la de los pobres animalicos, un fenómeno que empezó en la calle pero que hoy en día mueve masas, que ha pasado del parque a la tele, de ser una cosa de chavales a los eventos de masas y como en todas las escenas hay grandes debates. Vamos a intentar que no se nos quede ni uno fuera. Dentro Headplays. No tengo ganas de pelea rata, aunque me veas con pintas barata, estás delante de la reina, la diosa, la divina, soy cero cretina. Bienvenido Darío. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Llevo 10 minutos trabajando. Por eso estabas así, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Salines, hola. Muy bien. ¿Te da vergüenza esto que acabo de hacer? No, no, no. Ah, vale. Oye, ¿cómo surge tu A.K.A. y tu AK? ¿Qué significa, por cierto? Ah, MH. Es un proceso... Fue un proceso creativo bastante tocho, me duró varias semanas. ¿Sí? M es la inicial de mi primer apellido y H es la inicial de mi segundo apellido. Oh, estupendo. Estupendo. Fue un... Sí, sí, sí. Representativo, cuanto menos, de España. No, no, total, total. Fíjate, o sea, tú, Tatarkevich y yo qué sé, Tchaikovsky, los mismos genios. Estamos en el mismo pack. ¿Tú sabes de lo que vamos a hablar hoy, Chocho? Yo me lo intuyo. ¿Te lo intuyes? Por la intro que te acabas de marcar. Yo, o sea, no lo sé los compañeros en mesa, pero yo he visto al Rakeem Prime. Al futuro. No, no, bueno, futuro no. Pero cuando salió, ¿sabes? Cuando rompe, que dices, hostia, ha cambiado el hip hop. Lo he visto en ti. No, pues... Te ha venido a ti de repente, te lo juro. Todo empieza, la raya diplomática. Efectivamente. Bueno, o sea, menos vaciles, por favor, ¿eh? Vale, vale. Porque estoy intentando instruirme de todo este asunto. ¿Tú no tienes idea de lo que estamos hablando? Pues te hemos preparado así como una pequeña introducción. Pues para que veas esta gente a lo que se dedica. Vamos allá. ¿Estáis listos para el espectáculo, o qué? Las batallas de gallos en España han dado el salto de los parques... ¡Sáquedó el cuboto porque te queda el rencor! ...a los escenarios... ...de la cultura underground... ...levantaba las manos porque me molaba el serra. ...al mainstream. ¡Esto es la venganza por estigma! Un crecimiento exponencial que parece no tener freno. No critiques mi modo de cantar. No soy un memo, hasta el director hago enfadar. Y que avanza a través de ligas profesionales como la FMS, que cuenta con una audiencia de millones de jóvenes. ¡Es con él! ¡Es con él se lo lleva! Pero el freestyle no está exento de debate. ¿Qué ocurre con la visibilización de las mujeres en la escena? Las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Tal algún día no aplaudéis de estas cosas en eventos. La humillación del otro es la única forma de hacerse respetar. Una pregunta para este retrasado. ¿Por qué su madre me está grabando el rabo? ¿Cómo han evolucionado las batallas a lo largo de los años? Este gallo no canta en todos los corrales, solamente canta allí donde le paguen. ¿Conseguirán la aceptación del público mayoritario? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican a ustedes? Van al colegio. No me quiero entrometer, tengo todas las de perder. ¡Oh! Retrasado rabo. Ruido para Matías. ¡Madre mía! Ruido para Matías. ¡Oh! Retrasado rabo, eso también era high class. No quiero yo decir nada. Voy a dejarles de hablar a todos estos chicos, por favor. Han venido con una cantidad de cinturones de la WWE también. Y de todo, bueno, a divertirse al hormiguero. Bennett, no te lo vas a creer. Sorprendido, ¿eh? Yo aquí encantado. Me has dejado el shock, si te digo la verdad. Me estoy planteando muchas cosas internamente ahora mismo sobre qué camino tomar. Bueno, pues si he sido yo la que te ha suscitado eso, pues tío, qué responsabilidad, en verdad. Sí, sí. Ahí va. ¡Kensuke! ¡Kensukeland! ¡Madre mía! ¡Kensukelandia! Para nada le vas a quitar el cinturón a Bennett de campeón mundial dentro de poco, ¿eh? Para nada. Impresionante. Bueno, 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 bueno. Oye, es que tiene mucha gente, o sea, es que tiene muchísimos premios. Y bueno, y ahí en pantalla tenemos a Blon, que bueno, eres tú el que te has enfocado primero. Así que, pues nada. Está en Pérez del Vallés. ¡Bon día! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has dicho Pérez del Vallés? ¡Pérez! ¡Pérez en un cantante de rumba catalano! ¡Pérez del Vallés! Es que es verdad, es verdad, Pérez, Pérez, Pérez. El de borriquito como tú. Sí, sí, sí. El borriquito como tú. Oye, chicos, es que no se puede decir nada en esta mesa, se me está dando una vergüenza. O sea, Nasser, eh, Valencia representando 28,660, Valencia representa. Muy buena. Qué horror. Valencia representando siempre lo mejor que sabe hacer y lo sigue haciendo. Ole, que sí. Mira, y con tu juda de fondo, inspirador cuanto menos, cariño. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Skone! ¡Hola! Mira, ahí me encantan vuestras casas, chicos, con la horla. Es como lo menos, lo más alejado del rap, en verdad, con lo que, ¿sabes? El antitinche, tío. La horla cuando tenía el flequillo como Cristiano Ronaldo en el Manchester, ¿sabes? O sea, espectacular. Y Blond. Blond ya se ha hablado, tío, perdona. Sí, otra vez. Capo, capo del rap. Hostia, muna. Hola, hola. Aquí estoy desde un Toys Aras, que me han dejado grabar desde aquí a mis 30 años. Pero bueno, muy contento de estar con vosotros. Y con ganas de ver a Darío también soltar alguna rima, que lo he visto muy calla ahí. No, yo soy muchacho prosaico, capo, ya lo sabes. Yo no... A mí, déjame, a mí, dame cositas así de prosa, poca rima, ¿eh? No quiero caer en eso. Ya hablaremos. Pero se te da bien ser faltoso, ¿eh, Darío? Eso sí, 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 sí. El ir con la guadaña ponzoñosa, eso me encanta a mí. Hostia, qué barbaridad. Bueno, y Miriam Martín, que ella es la cara del freestyle aquí en Playz. Es periodista y comunicador audiovisual y ha retransmitido todas las movidas estas del FMS, que bien vosotros sabréis lo que son, pero que lo hacemos desde aquí, desde Playz. Hola, así que a comerme un poco la cuca también, ¿eh, chicos? Menos faltosa con la presentadora. Y también tenemos un pedazo de programa en la casa que es Réplica. Es el turno de Réplica. Ya está, bueno, voy a empezar. Y me callo, qué vergüenza. A ver, a ver, este es el nivel. Este es el nivel. Y no pienso bajarlo, ¿eh? También te lo digo. No, 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 no. Bueno, voy... Hay que mantenerlo. No, hay que mantenerlo. Chicos, a ver si se me da la vuelta el iPad y si no, pues ya te lo digo. ¿Cómo elegís vuestros sacas, chicos? Y me lo han ocurrido. Con un proceso creativo similar al de Darío, muy largo, muy costoso. Una noche te he tirado en la playa con un par de litros, ¿sabes? En plan, mi apellido es Bonet. Y dije, le quito una O. ¿Por qué? Pues porque... No le quito la E. Sí, por quitar algo. Y era compatible por el sonido de la B, el no tener una vocal después de la B y que son las Bennet, ¿sabes? Y yo qué sé, tampoco esperé que... Cuando me puse la K tampoco esperé estar en esta mesa aquí con los chavales, algo como más efímero Bennet y fuera para apuntarme de algún modo a las batallas. Es gracioso porque hay gente que, sobre todo ahora en Argentina y tal, que pillan su propio nombre como AKA y que al fin y al cabo es lo más directo, ¿sabes? En plan, ¿cómo te apuntas a la batalla? Dani. Fin, ya está. Sin complicaciones y tal. Pero Javi y tío hay como unos cuantos, ¿sabes? Ya, está bien. Es una putada, es un problema. Si te llamas Kilian, tío, eh, Kilian. Pero Javi, tío. El continente del contenido. Imagínate apuntarte a una batalla como Manuel González. Así, apelo. iPhone de José. A.K.A. Skoda. ¿Qué es el freestyle? ¿El qué, perdona? ¿Qué es el freestyle? Así, ¿no? Joder. Pues no sé, tío. El freestyle supongo que... A ver, freestyle en general es un concepto que incluso está fuera del mismo rap. No pertenece al rap, en verdad. Pertenece a mil millones de complementos artísticos o de deportes, por ejemplo. Hay freestyle en el fútbol, en las motos. Hay freestyle hasta de gente que pinta cuadros, de baile. ¿Sabes lo que te digo? En nuestro campo concreto, más allá incluso del modelo batallero, supongo que es mente en blanco, dejarla caer y que fluya y que crees tú mismo una especie de sinergia improvisada con el instrumental. Pero ni siquiera tiene que ser improvisado en su origen. No en las batallas, sino en lo que significa la palabra freestyle. Hay un montón de vídeos en internet. Se investigas un poquito, ¿sabes? De, por ejemplo, las típicas radios americanas que son sobre hip hop, que pone freestyle el número tal y es un rapero tirándose un cacho que a lo mejor le ha sobrado un disco. ¿Sabes lo que te digo? Al final es fluirlo. Pero en su inicio ni siquiera tenía por qué ser improvisado. ¿Sabes? Entonces freestyle es, y perdón por la palabra, hacer lo que te salga del toto, literalmente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien respondido. Capo, se mete en el mismo saco de la cultura urbana, al rap, a las batallas de gallos, al graffiti, al freestyle. ¿Os molesta esto? ¿Por qué pasa? O sea, quiero decirte, lo digo porque es como generalizado. No porque se me haya ocurrido porque te quiera molestar. No, 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 en absoluto sí. De hecho, yo creo que el hecho de que todavía se siga considerando que forma parte de un poco de la misma raíz, significa que no ha evolucionado hacia una vertiente tan desvirtuada que se considere simplemente como deporte o show entertainment. Quiero decir, en ese sentido, sí que se sigue considerando que forma parte de la raíz originaria del hip hop que viene de lo mismo y significa que algunas cosas sí que estamos haciendo bien como para que dentro de la cultura se nos siga respetando y fuera se nos vea como algo vinculado a ella, todavía. Que no sé si es algo que durará mucho porque la verdad es que el hecho de que se deportivice, se tecnifique y que haya como una estructura industrial encima de las batallas de freestyle y del freestyle mismo, a veces hace que la gente lo vea como un show de payasos que ya no tiene nada que ver con lo que originariamente fue. Y una pregunta, Blon, tú que llevas desde el 2008 en el freestyle, ¿no? ¿Más o menos? Sí, 2007-2008, sí. Vale, ¿cómo crees...? O sea, ¿es muy diferente a cómo es ahora? Súper diferente. ¿En plan? Parece otra cosa. O sea, en plan de que antes había a lo mejor dos batallas a la semana en toda España y eran en un parque que éramos como un poco los, entre comillas, los apestados. O sea, al final, a la gente que no gustaban las batallas no gustaban las batallas, pero en general no estaba ese... No era mainstream como es ahora. O sea, con el paso de los años te has dado cuenta de que poco a poco hemos comenzado a salir en los medios de comunicación, a llenar estadios y ahora forma parte de la cultura popular y del imaginario colectivo lo que es el freestyle. O sea, tú te vas a un instituto y todo el mundo sabe lo que es el freestyle. Te puede gustar más o menos, pero todo el mundo lo sabe. Y luego figuras como, por ejemplo, Arcano han hecho que el freestyle se expanda un montón. Yo creo que fue el punto de inflexión hacia lo mainstream y a raíz de ahí todo el mundo, o sea, yo qué sé, yo hablo con mi tía del pueblo y me dice, ¿a qué te dedicas? Digo, hago batallas de gallos freestyle y tal y me dice, ah, como Arcano, ¿no? O sea, es como un personaje que marcó un antes y un después y realmente nosotros hemos pasado de hacer batallas por amor al arte y ser una minoría a de golpe dedicarnos a esto profesionalmente y convertirnos en algo que forma parte del día a día de muchas personas. Y tú, Miriam, ¿crees que es esto? ¿Crees que se ha dado ya un salto al mainstream 100% o todavía queda alguna cosita de nicho? A ver si miramos a cuando empezó todo esto, cuando empezó la Red Bull en 2005, o sea, yo como espectadora, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nadie de mis amigos veía batallas de gallos e incluso era como ya está la pesada de las batallas de gallos, ¿sabes? En 2008 tú no quedabas con los amigos para ver las batallas y luego fueron pasando los años y el planazo era pues si venía la Red Bull a Méndez Álvaro a hacer la regional en Madrid e irte con los colegas, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, comparto mucho lo que dice Blon, que es como que ya está tocando el mainstream y, no sé, los chavales ya lo tienen interiorizado. El otro día yo estaba ahí en mi barrio con los amigos y tal y os juro que salió por la calle una madre con un niño que tendría el niño 10 años. Iba el niño rapeando, o sea, iba el niño con la mochila, él solo a su rollo y encima, claro, me hacía mucha gracia porque yo creo que cogen las expresiones que utilizan ellos y cojo y te mato y no sé qué y tenía el niño 10 años. Lo que buscamos. Nos quedamos todos loquísimos, ¿sabes? O sea, yo creo que los chavales como que lo están interiorizando y claro que tiene mucho que ver con que las batalladas ya están en el mainstream y es que es lo que dicen ellos, es que llena estadios. Y Kensuke, por ejemplo, ¿tú cómo ves este salto del mainstream al mainstream, perdón? Del mainstream al mainstream. No, o sea, este salto realmente, o sea, se ha perdido un poco la esencia de lo que es más el barrio. No diría tanto que se ha perdido la esencia, sino que ahora es una cosa diferente. A ver, evidentemente antes nos juntábamos 15 personas en un parque a rapear cada fin de semana y éramos los apestados, los raritos y ahora todo el mundo pues nos ve como, ah, vale, estos señores están haciendo una disciplina artística. Sí, porque es que al principio teníamos 15 años, pero coño, yo ya voy a cumplir 30, ¿qué me vas a contar? Soy viejo ya. Pues lo que te digo es que no se ha... La esencia del parque, por suerte, tenemos gente como por ejemplo este señor que está sentado aquí a mi derecha. ¿El esencia del parque? Buah, el que más. Que puedes empezar a rapear todos los fines de semana en el parque y siendo los que antes éramos los raritos y acabar llegando lejos y triunfando. Y eso es un ejemplo de que se sigue valorando la esencia del hip hop dentro del mundo de las batallas. Nasser, ¿tú qué tienes que decir a esto? ¿Crees que también se ha perdido un poco la esencia o no? ¿O se mantiene ahora con el nuevo mainstream dentro del mundo freestyle? Yo pienso que aunque es un ciclo, esto se ha ido convirtiendo en un ciclo en el cual ha tenido importancia el foco mediático, luego ha podido tener un poco más de peso otra vez las competiciones de parque y ahora está volviendo a tener indudablemente el peso en el mainstream. Yo creo que también tiene mucho que ver con la persona. Si una persona es capaz de mantener esos valores, esa esencia, realmente da igual al fin y al cabo si donde estés improvisando te estén escuchando tus cuatro colegas o 425 cámaras. Al fin y al cabo, si tú sabes llevar la esencia del parque o de una movida un poco más clandestina digamos al escenario, quizá el peso de lo mainstream no tenga tanta fuerza al fin y al cabo si todos empujan hacia devolverlo un poco hacia atrás y hacer un poco de equilibrio. También la persona es importante en este aspecto, creo. Yo creo que respecto a esto hay un punto muy importante de que si bien a nivel de contenido, a nivel artístico, sí que depende mucho de la persona al mantener la esencia, yo creo que sí que hay una realidad que esa es inapelable. O sea, que es que en el momento en que la industria te permite como artista capitalizar tu talento en el freestyle, ganarte la vida y se convierte en tu actividad económica principal, yo creo que sí que cambia mucho la perspectiva desde la que se trabaja todo esto y no hablo de lo artístico sino de lo personal. O sea, yo creo que es inevitable perder en parte esa ilusión genuina del principio de cuando solo estábamos en el parque, de cuando no había oportunidades, de cuando no es que no ganáramos dinero sino que lo perdíamos y nos gastábamos el dinero en viajar a todas las ciudades de España solo por la ilusión de conocer a más gente que hiciera lo mismo que nosotros. Y ahora es verdad que sí que llega un punto en el que rechazas competiciones o rechazas cosas que tienen que ver con el freestyle porque capitalmente no son suficientes, porque no te motivan, porque no te interesan y esa desmotivación o esa conversión de lo que era un hobby o una pasión a un trabajo aunque sí que convive con la esencia a nivel artístico creo que es inevitable como en cualquier cultura que se comercializa que se desvirtúe a nivel emocional sobre todo. Pero yo quería, por ejemplo, quería lanzarse la ascona esta. Sí que es cierto que estamos hablando de pasar del underground a lo mainstream y demás a, por ejemplo, el eventazo el otro día que pudimos ver aquí en Playz, réplica que también tenemos en Playz, pero, joder, hay que tener en cuenta que la primera nacional la gana un pavo que se llama Zatu que a lo mejor suena que luego no pudo ir a la internacional porque creo que estaba de giro o algo así. Quiero decir, lo primero de esto y luego al poco, no sé si la siguiente o la otra siguiente, Raiden. Es decir, que esto nace de un sitio que eran ya raperos de verdad y ahora ya hay gente que se dedica a esto profesionalmente. Al principio era gente que, oye, entre disco y disco os apetece venir a hacer esto y ahora ya está profesionalizado como tal. O sea, ahora ya se puede dedicar profesionalmente a esto. Pues yo creo que es bastante guay y es una de las cosas de las que particularmente yo me siento bastante orgulloso no por mí únicamente sino por todo este ciclo de compañeros que hemos creado esta movida y es que ahora de manera consciente y como una decisión consciente un chaval puede decir oye, yo quiero ser freestyler. ¿Sabes lo que te digo? Yo voy a entrenar, voy a hacer los pasos que tenga que hacer, me voy a apuntar a X movida, tal, tal, pero yo quiero ser freestyler. Nosotros, nunca ninguno de nosotros hemos querido ser freestyler como medio de vida, ¿me entiendes? Hemos rapeado y ya, ¿sabes? Y hoy en día, gracias a que en su momento habíamos mucha peña en el parque con seis personas, que eso sí era una movida contracultural full, de rapear con seis personas y de tres días que ibas al parque dos había movidas, siempre, ¿sabes? Porque era contracultural de verdad y ahora, perdón, y acabo, y joder, que se haya creado este ecosistema, tío, me parece tan guay por lo que te digo porque ¿quién iba a decir? Nosotros no hemos encontrado con esta profesión por accidente, ¿sabes? En verdad, ninguno hemos buscado esta aquí y, oye, gracias a Dios y súper agradecido con el universo, pero que las generaciones venideras, incluso en el sitio underground, porque se hablaba mucho de la esencia, de la no esencia, pero, joder, es que incluso en el circuito underground ahora mismo vas a un parque y hay doscientas personas, ¿sabes? O sea, hay una convivencia de distintos ecosistemas que están súper guay y que nacen de que hace no sé cuántos años un par de raperos les dio por rapear y por hacer lo que les mola en un parque y la explosión de esto es que ni siquiera el underground es tan underground como el underground primero, ¿sabes lo que digo? Hostia, estamos hablando del meta underground. Me gusta mucho tu pelo, José. Que me gusta mucho tu pelo y tú, peluco. Ah, peluco, joder. Bueno, voy a mirar a Bennett porque tiene 22 años y tiene cara de buena persona, de persona que no se va a reír excesivamente de mí. Lo intentamos. Oye, pero él no tiene peluco, chicos. No, no, no. Te faltan todavía un par de batallas más internacionales. No, es que no me gustan los relojes. Ah, vale. Me gustan los coches, todo el más... No, que vale. Oye, sigue. El bono de metro y tirando. Y el bono de metro y tirando. ¿Sigue habiendo peleas en los parques o no? A ver, a ver, sigue habiendo. Es decir, lo que pasa con los parques es que, bueno, que antes sí que es verdad que se nos veía a todos nosotros por los parques y la gente es como que lo echa de menos. Lo que ocurre son dos cosas. La primera, que se ha desarrollado el circuito profesional del que estamos hablando, que es el que ocupa nuestro tiempo y al final es nuestro trabajo, como están diciendo los compañeros. Y lo que pasa es que antes, cuando solo había una batalla importante al año, como mucho dos, el resto del año estaba vacío. Ahora hay eventos todos los meses, siempre hay eventos, siempre hay batallas. Entonces, los chavales que solo iban un día al año a la Red Bull el resto del año estaban en el parque haciendo batallas porque querían hacer batallas y no había otro lugar. Entonces, se empezaron a grabar esas batallas de parque y cuando empezó a crecer todo este mainstream, todo eso que estamos diciendo de que la gente empezó a seguirlo, esa misma gente que seguía las batallas y que le gustaba Red Bull y le gustaba esa batalla al año, quería ver más. Y el único sitio donde podía ver más era en el parque y se creó todo ese movimiento. Lo que pasa es que los chavales siguen quedando para rapear en el parque. Qué emocionante, esto me parece muy emocionante. Pero lo que se ha perdido es el circuito, digamos, que estaba establecido en el parque. Es decir, yo en la época del parque, y tú lo sabes, estando en Madrid, es como que llegó un momento donde estaba full rap. O sea, ¿se hacían en sitios... Se hacían sobre todo en el parque del Oeste y en el parque tierno Galván. Y en la Bombilla. Pero también en la Bombilla se han hecho en muchísimos parques. ¿Y cómo quedabais? ¿Están preparados ya? Eso es lo que te digo. Por 20. La organización más grande, que se llamaba full rap, tenía su Instagram y demás, y a lo mejor ellos subían una publicación. Sábado 18 de marzo, batalla en el tierno Galván, tres euros la inscripción, lo que fuera, por parejas o lo que fuera. Vale. Entonces es como que había muchas batallas, porque siempre ha habido y sigue habiendo de chavales que tú mismo organizabas una batalla. Venga, organizamos una batalla hoy tal. La rulabas por un grupo de WhatsApp donde estaban los chavales del parque de Madrid y la gente iba. Lo que pasa que full rap era como la cita. Entonces se había creado como ese circuito de que todos íbamos a batallas de parques muy diversas en muchos parques, pero cuando había full rap era el parque al que se iba a batallar porque era como la importante. Y el que se haya desarrollado ese circuito profesional, que la gente que era buena en el parque y que salió del parque ya no estamos bajando más, pues se ha perdido mucho todo eso. Y por último, ya es súper rápido, ¿creéis que tenemos la cobertura suficiente en medios del freestyle o no? Yo diría que ahora que se está metiendo todo muchísimo más al mainstream, que sí, tenemos bastante cobertura, pero que todavía queda mucho territorio por explorar. Porque, por ejemplo, un segundo, que por ejemplo, no tenemos batallas, yo creo que la última frontera ya es tener batallas en la tele, ¿sabes? Sería la bomba. En el programa de Jorge Javier. Aunque ahora viene, ¿te imaginas? La isla de las tentaciones edición Batalla de Gallos. No, pero aún así, yo me pregunto, ¿hay alguien que siga viendo la tele en 2020? Mazo Peña. ¿En serio? Lamentablemente, sí. Cuatro millones y medio de rate el otro día en un programa que han sacado no van a entrar a tres. No es broma. Guau. Está guapo el programa, ¿eh? Es verdad, tío. El de más singer este que cantan con máscara. Está guapísimo. Es que no lo quería decir, pero es ese capo que... Ahí tienes el target que buscabas. Ahí lo tienes. No, no, yo como periodista y que me dedicó a la televisión, sí que quería hacer una apreciación porque yo llevo como muchos años diciendo mucho de, joder, a ver si en la tele, a ver si en los medios convencionales, no le dedican más atención al freestyle y tal. Y en los últimos años justamente he desarrollado una tendencia a pensar justamente lo contrario. Es decir, el freestyle a nivel de consumo crece a través de los medios digitales. Desde el principio hasta ahora siempre ha crecido a través de YouTube, a través de Instagram también después, a través de... Es que de foros, se empezó en foros, foros, bienvenidos a 1999. ¿Sabes? O sea, es que empezó ahí la juntera del freestyle, empezó en foros de la web HH Groups. Entonces, hay un punto en el que si el freestyle está creciendo de forma totalmente independiente con unos estamentos independientes y es el mismo freestyle y la industria del freestyle la que ha generado sus propios medios de comunicación de bastante calidad como los hay que son el estilo libre, info freestyle o muchísimas cuentas más que podría citar tanto de Twitter como de Instagram como de YouTube, canales, creadores de contenido los mismos freestylers se abren canales y opinan y valoran cómo funciona la industria desde dentro, desde gente que es apasionada del movimiento, conoce y no desvirtúa esa propia identidad. Yo creo que hasta cierto punto es más cómoda la postura de desarrollar nosotros, nuestros mismos medios, como también ha hecho en 321 ahora, por ejemplo, que es una plataforma nueva de VideoTT con contenido semanal sobre freestyle. Creo que es más interesante eso y dejar que las multinacionales o el dinero que entre de fuera entre en forma de publicidad en la que tú tienes el control de quién entra y quién no, que no realmente que se convierta en algo que se intente adaptar al gran público y con eso se termine como banalizando o blanqueando lo que nosotros hacemos. Creo que en cierta manera está muy bien que entre Playz, me explico porque Playz al final, pese a formar parte de Radio Televisión Española es una apuesta por un formato de consumo digital más moderno para chavales, está luego subido en YouTube, es una plataforma de VideoTT, pero no sé hasta qué punto nos interesa salir en el programa de Ana Rosa Quintana, por ejemplo. Sí, yo también tendría mis dudas. Es que, joder, como se nota. Madre mía, te has arrancado ahí, ha sido... ¡Bum! Bueno, total, ¿qué? Yo traigo mi gallo particular que es Daniel. No os ofendáis, chicos, porque claro, suelta aquí una sarta de tópicos espectacular, pero es que le queremos mucho y siempre hacemos hueco en nuestros programas porque todo el mundo se merece un salario. Vamos allá. ¡Ey! Soy Anelicius y odio a los raperos. A todos. Sin excepción. ¡Sí, los odio! Pero me gustan bastante las palabras. Son mi cosa. He de decir que desde pequeño he sentido una fascinación bastante genuina por el empleo y el uso de las palabras. Entonces es innegable que si tú me vendes a mí una variedad deportiva barra artística en la que los participantes intentan hablar muy rápido y muy bien con una musicalidad hablando en el momento, improvisando y puntualizando defectos de su contrincante en una especie de batalla logística de cerebros gordos, eso me va a gustar. Pues es una persona profundamente aburrida. La improvisación es un género que valoro muchísimo, tanto en el campo de la música como en el de la comedia como en el de la danza, pero luego el rap, luego el rap pasa, luego sucede eso. También he de decir que la última referencia que tengo de música rap per se es efectos vocales de Manchester ya por el año 1621, pero la premisa, la premisa del freestyle está bien, la premisa del freestyle está de súper puta madre, socio. Es innegable el talento retórico, poético, rítmico y musical de una persona que está haciendo freestyle de manera profesional, pues unas palabras, unas rimas, me folló tu primo. Pero el estigma, el estigma ocurre y creo que en este caso soy una víctima del estigma y voy a intentar explicar por qué. A mí cuando me dijeron que tenía que hablar de freestyle, dije que les follan a los raperos no tengo nada bueno que decir y es cierto, no tengo nada bueno que decir al respecto de los raperos. Muchos amigos míos son raperos, amigos de toda la vida míos, son raperos y hacen freestyle. Son todos unos hijos de puta, rastreros y mentirosos de mierda. ¿Cómo desarrollo yo esta problemática sin caer en prejuicios? Pues probablemente no pueda porque probablemente esté de prejuicios hasta el culo. Pero sí que existe, creo que es indiscutible decir que existe una figura. Existe un raperito con ropa ancha y una gorra así para un lado que sube historias en blanco y negro fumándose un porrito en el balcón echándose unas barras, lo otro, que se folla tu madre y se la vuelve a follar. Que no es tonto. Este chico no es tonto. Porque siempre se dice esto es clasismo. Este chico no es tonto. Este chico habla muy bien, tiene un mundo interior fascinante y eso. El rap ha sido un entorno históricamente misógino y eso se está curando y me alegro mucho. Me alegro mucho su vida así. A mí cuando me dijeron que la freestyle era una de las variedades artísticas emergentes más poderosas con mayor crecimiento de audiencia dije ¿esa audiencia quién es? Pero oye, la gente le está dando una oportunidad y será por algo bueno, la gente últimamente tiene criterio. Me gusta pensar que los jóvenes tienen criterio y que si los jóvenes envierten tiempo y energía en algo es para hacerlo mejor y para hacerlo más inclusivo. Está la cuestión de la popularización, ¿no? De cómo la clásica paradoja del underground de cuando lo underground se vuelve demasiado popular para denominarse underground porque si es popular no es underground. Va a perder la esencia porque se popularice. Esto ha sido un discurso del que siempre he estado en contra. Que algo lo disfrute mucha gente no lo hace peor. Si acaso la población anclada al pasado de la vieja escuela que esté contaminada por estos valores de misoginia y de hablar raro con chavalas pequeñitas estará cagándose encima porque ahora es que vais a dejar a las chavalas y a los maricones que me tiren unas barras y yo ahora resulta que no voy a poder decir que me follo a tu madre porque es una puta. Pues igual no, igual no. Todo lo que se abre a una audiencia grande tiene que soportar opiniones y a veces esas opiniones tienen razón y no son la tuya. Espero que en 10 años me veáis diciendo Dios bendiga a Nacha Scratch por el trabajo que hizo en su día. Pero lo dudo. Pero buena suerte. Poniendo cómodos siempre a nuestros invitados. Gracias, Dalen. Sensacional. Mis 10. ¿Qué estáis de acuerdo y qué podemos decir que ha caído obviamente en clichés y en prototipos de personas? Pero habrá algo que estén de acuerdo, claro. Claro. ¿Hay algo en lo que digáis esto puede ser que van a parar? A ver, es que le he cambiado mucho la cara nunca. Yo es que, a ver, ¿por dónde empiezo? No sé, quiero decir, a mí es que me parece que, o sea, yo cuando he escuchado lo que dice, que es un poco el, está muy bien hecho, como el típico discurso de los prejuicios a los que nos solemos enfrentar, es que no se pueden vencer porque nacen del desconocimiento realmente, ¿entiendes? Una persona que no entiende, para empezar, si no entiendes el rap, ya como tal, como género, es muy difícil que vayas a entender algo, ¿sabes? Y encima tienes doble labor, porque tienes que entenderlo, primero, lo que es el rap, el género musical, pero entenderlo, no saber lo que es, saber que Nash tiene un tema no sé dónde, eso no es entender el rap, ¿entiendes? Porque para él lo ha dicho, son gente que, rima, me falla tu prima, punto, ¿entiendes? Entonces, a mí me gustó una frase de un tema de mi colega, el Minus, que dice, esto no es para ti, esto es para el que entienda y empatice, si no, no me importa un ápice, ¿sabes? Y creo que la clave está en eso, en empatizar, ¿entiendes? Para entender de rap, tienes que poder empatizar con lo que te están contando, porque esto está basado en el lenguaje. Entonces, una persona que tiene cero conocimiento musical sobre rap, cero conocimiento sobre la disciplina del freestyle, es muy difícil que pueda llegar a comprender nada. Boquitas calladas. Yo tengo una, o sea, mencionaba precisamente una cosa, Adán, respecto del tema de la posición de la mujer dentro del mundo del freestyle, ¿y crees que ha cambiado la cosa o sigue siendo un entorno hostil y machista? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, creo que es innegable que en proporción con todos los chicos que lo petan en la escena del freestyle, obviamente hay muchas menos chicas, ahora mismo, reconocidas, reconocidas como tal, que no sepamos su nombre, que sepamos quiénes son, Sara Socas, Erika Dos Santos, ahora está en eje por ahí también. Entonces, claro, es innegable decir que en comparación con los chicos, obviamente hay menos chicas. También te digo que yo en las batallas del parque siempre me he encontrado chicas y siempre me he preguntado ¿pero estas chicas luego por qué se quedan aquí? O sea, ¿por qué no terminan de, digamos, de pegar? Y yo he llegado a una conclusión que en cuanto a lo de si sigue siendo un terreno hostil para la mujer que me da mucha rabia que es que yo creo que cuando sale una mujer, ya no te digo solo rapera, ya puedes ser también host o lo que sea, parece que tienes que pasar primero como una especie de proceso de aceptación social, ¿sabes lo que te digo? O sea, en cuanto sale una mujer, por ejemplo, en la Red Bull, parece que primero tienes que pasar un proceso de aceptación social y de críticas a muerte en redes sociales y luego ya te valoran como freestyler, ¿sabes? Porque pasó con Erika, pasó con Sara, pasó con Queen Mary y no sé, o sea, yo por ejemplo también lo noto en organizando las batallas de gallos de mi barrio que llevo ya como cuatro años, ahora obviamente con el COVID no podemos hacerlo, lo hacemos un chico y yo, es como que es raro que sea yo la que organiza la batalla, ¿entiendes lo que te digo? Siempre llega alguien que dice ah, pero que tú sabes de freestyle y es como ¿y qué más da, tío? Que seas mujer o que seas hombre si es que el rap es de todos, ¿no? O sea, todavía no me he encontrado con ningún rapero que me diga el rap es de chico, siempre es como el público, ¿sabes? Entonces yo creo que sigue siendo un terreno hostil desde ese sentido, no sé si me explico. Interesante, interesante apreciación. Blon, ¿qué tienes que decir a esto? Hombre, yo estoy bastante de acuerdo, creo que al final es un reflejo del machismo implícito que hay en la sociedad en general. O sea, al final se extrapola el freestyle y ahí, lamentablemente, seguimos viviendo en una sociedad machista y al final cuando, por ejemplo, aparece una chica que lo hace bien o un host o alguna persona que va a juecear, los primeros comentarios son normalmente en plan que está ahí porque tiene que haber una inclusión forzada, digamos, y yo creo que ni mucho menos es por eso, ¿sabes? O sea, al final yo creo que entre todos nosotros tenemos que abrir puertas y que pensar que igual que hay chicos que valen para hacer freestyle, hay chicas que valen para hacer freestyle, igual que hay tíos que juecean súper bien, hay tías que juecean súper bien. Entonces, yo creo que la propia presión mediática que ejerce la gente en las redes sociales y al final esto es muy grande, o sea, y al final no solamente es en España sino también es en toda Latinoamérica, hay muchas personas que culturalmente pues realmente piensan de otra manera y creo que la propia presión que se ejerce sobre las mujeres que entran dentro del mundillo son las que hacen que ellas acaben quemadas antes de tiempo. Entonces, al final yo creo que es normal porque es que si tú entras y nada más entrar y te están diciendo te han cogido para esta competición porque eres mujer y tiene que haber de todo, ahora han puesto de presentar ahora a una tía para que haya una imagen femenina, pues al final más allá de tu poder demostrar tu talento y mostrar que vales para eso independientemente del sexo que seas pues yo creo que acabas quemado desde el minuto uno. Capo, había otra de las cosas que se comentaba en el vídeo que era el tema de los clichés, de los insultos, de la pizza en el chocho me folla tu madre. Sí, sí. Más allá de eso, ¿existe un freestyle amable y respetuoso entre comillas? ¿Hay cabida para algo así? Es que no es una cuestión, o sea, yo creo que hay una falta de comprensión muy grande a nivel popular, de la gente que se acerca al freestyle desde la distancia, de lo que es el freestyle en sí, las diferencias entre el freestyle y una batalla de gallos o una batalla de MCs, que no es lo mismo tampoco, porque el freestyle como tal, si tú buscas freestyles libres de todos los competidores, es una disciplina artística de introspección y de expresar tus sentimientos a flor de piel con una inmediatez absoluta, o sea, que no puedes ni controlar lo que estás diciendo, simplemente te estás liberando encima de una instrumental, de una base musical que es increíble y eso aquí, por ejemplo, uno de los exponentes yo creo más grandes que ha dado nuestro país de eso es Bennett y es espectacular la forma que tiene de construir en ese sentido y creo que eso no tiene nada que ver con el me follo a tu madre o te rompo la cabeza, pero otra cosa os diré, otra cosa os diré, ¿qué es una batalla de MCs? O sea, la gente que se escandaliza con lo que se dice en una batalla de MCs tiene que entender una cosa, igual que cuando van al cine y en la película hay un villano que quiere destruir el mundo, que quiere matar a la gente y hay un héroe que intenta defender a la población, en el freestyle cuando se improvisa se enfrentan dos personajes que son el alter ego de uno mismo pero que ese alter ego lo puedes pasar exactamente por los universos o los mundos que te salga a ti de las narices, puedes hacer lo que quieras con tu alter ego y hay freestylers que tienen un alter ego que es súper heroico expresamente como es el caso por ejemplo de Arcano que ha sido el gran ejemplo del héroe de las batallas del defensor de las causas sociales y hay gente que elige tener un personaje que es un villano que va en contraposición a ese héroe y a veces cuando se enfrentan dos héroes uno ha de hacer de villano y tú cuando ves una película y hay un villano no la cierras porque oh, el villano acaba de matar a una familia entera pues en el freestyle pasa lo mismo es una ficción y cuando justamente es una ficción en la que la narrativa la estás creando in situ al momento en ese instante hay mucho menos filtro y vas mucho más al instinto y hay una sociedad o sea, la sociedad por instinto si yo me enfado con algo lo primero que le digo es hijo de puta si lleva gafas le digo puto gafas vete a la mierda si está gordo le digo gordo de mierda y eso pasa en la sociedad en el día a día Capo, hablas muy bien o sea, Capo, hablas muy bien tío o sea, no eres el capo del rapo eres el capo de España y de mi corazón ahora a ver en cuanto a la ética y la corrección no te lo digo de broma es que parezco anormal pero parezco anormal pero pero lo soy bueno en cuanto a la corrección y la ética de los mensajes ha cambiado el discurso general Skone en general en el freestyle o no? a ver creo que cada vez que te veo tu fondo ahí de casa es que eres un sinvergüenza tío es que no te pones ni contra el armario que seguro que es marrón clásico así para tener un fondo plato tío da igual ya está tío a ver si vais a estar pendiente de mi un cartel pero de suave mira de lo que me has dicho ¿sabes qué pasa? yo pienso dos cosas que son como súper opuestas en verdad pero creo que tengo un 50-50 de ambas ¿no? me van a decir equidistante bueno vale o lo que hay mira creo que somos en parte todos y todos los que nos dediquemos a algo artístico estamos empezando a ser un poco esclavos de esta suerte de sociedad hipersensibilizada y jóvenes un poco entre comillas de cristal o no quiero decir cristal para que no suene como despectivo o hiperconsciente con el suelo en el que pisan en verdad pero esto es difícil y es complicado porque si tú dejas a los raperos con libertad absoluta bajo el marco de lo que ha dicho antes Capo que se me cae el móvil lo que ha dicho antes Capo que esto es una ficción y que es una contraposición de roles y que si todo el mundo es héroe la película es aburrísima pero si incluso en ese marco tú le dejas que a los raperos hagan lo que quieran chavales nosotros somos raperos todos nos conocemos y todos conocemos a todo el mundo las animaladas que diríamos no habría ni dónde cogerla eso es espectacular pero también y perdón y acabo pero también si empezamos a sucumbir a esta movida de las líneas morales hoy la línea la vas a poner tú y va a ser por ejemplo pues no decir rimas homófobas que ninguna persona fuera de su personaje estaría a favor de eso ¿sabes lo que te digo? pero la siguiente línea la va a poner otro con otra movida y la siguiente línea la va a poner otro entonces sí se corre un poco el peligro de que el freestyle se convierta en un arte unilateral ¿sabes lo que te digo? que solo vaya en una dirección y que tú estés lleno de héroes porque para mí es súper fácil chavales mañana salir a una batalla y decir paz para todos, amor, tienes que sacar al perro tres veces al día fumar en malo y por favor tira de la cisterna ¿sabes? pero joder también yo apelo desde aquí a la madurez de la gente que nos consuma o no porque muchos no la tienen pero que tío que nosotros no somos joder a ver ya está termino con esto te tienen que educar en tu casa y en el colegio si te tiene que educar un rapero tienes un problema de base enorme yo creo que si puedo añadirle un poco es que yo creo que ese es el problema que muchas veces la gente cuando se pone a hablar de rap o de batallas en su caso están esperando que demos determinado mensaje yo no estoy para dar ningún mensaje a nadie pero ni bueno ni malo o sea yo cuando rapeo no estoy intentando convencerte a ti de nada ni expresar nada en una batalla así te intento convencer de que le estoy ganando a mi rival pero no llevo un discurso detrás que vaya a respaldar ni mis ideas ni nada yo simplemente rapeo lo que me apetece a mí lo que a mí me nace cuando tengo ganas de rapear porque estás rayado por una movida es un freestyle más personal que te sale a ti de expresar tus sentimientos y cuando estás en un escenario rapeando con objetos te metes en el rol de voy a jugar con estos objetos pero yo no estamos tratando de o sea que no tendría que haber una censura a la libertad de expresión dentro del artista es que dentro del propio rap como género musical el rap es un género musical pero que tiene muchos subgéneros por así decirlo no es lo mismo el rap protesta que el ego trip entonces la gente muchas veces ya se hacía el rap no es que tienes que lanzar un mensaje social pues perdona igual no me apetece rapear sobre mis ideales políticos o como quiero que cambien las cosas igual me apetece rapear de mis movidas ¿entiendes? entonces al final creo que esperar que un rapero te dé un mensaje yo no te estoy dando un mensaje educativo para nada ni te intento convencer de nada yo rapeo lo que me nace a mí y de ahí lo que te decía antes de esto es para el que entienda y empatice igual a mí se me ha muerto el perro estoy triste te lo rapeo se te ha muerto a ti empatizas y te llega ¿entiendes? y me llena que te llegue pero yo no estoy intentando convencerte a ti de nada ¿sabes? ¿Qué querías decir Miriam? que pobrecita no te he dejado no, no que yo quiero decir dos cosas que una la clave yo creo que sí que es lo que dice Bennett que primero hay que entender la cultura hip hop si no entiendes la cultura hip hop yo entiendo que la gente que llegue de primeras a una batalla de gallos le choque ¿no? porque se están cagando en tu madre se están cagando en tu hermano y la gente dice ostris es que a mí me dicen eso y me pongo loco y es como ya pero ellos no se ponen locos ellos se llaman de todo y luego se van a tomar una cerveza juntos ¿no? porque al fin y al cabo es ficción pero yo también quiero decir otra cosa en cuanto a lo que decías Cone de que si el freestyle está siendo un poco preso de la sociedad susceptible ¿no? que ahora vivimos claro que yo no sé si ellos lo piensan y yo a veces lo he pensado mucho es el cambio de discurso que ha habido en el sentido de que por ejemplo si ahora se diera una batalla como Criterio Jess o Chester Jess que son dos batallas en la Red Bull a mi parecer donde tú ves los minutos de Chester y son todos rimas machistas ¿sabes? en plan metiéndose con Jess solo por el hecho de ser mujer no se mete con ella por nada más yo creo que si ahora se diera una batalla así ostras es que las redes sociales se te echan encima yo creo yo no sé ellos que piensan como freestylers o sea ahora mismo haces un Chester Jess por ejemplo un Bennett Sarasocas y Bennett se pone en el plan que se puso Jess que se puso Chester a decirle a Jess es que tienes que saber a lo que te enfrentas o sea en una sociedad donde ahora estamos mucho más sensibles donde somos conscientes de las injusticias sociales que hay es que se te puede echar Twitter encima y... ya pasó con TASTO ha pasado con RAPD eso es con RAPD también ha pasado eso es entonces yo creo que es algo importante destacar ¿no? de que la sociedad cambia y con ello cambia todo cambia la cultura y obviamente las batallas de gallos también cambian y aquí quiero hacer un apunte yo que es que lo que hablábamos antes de que el freestyle ha ido creciendo poco a poco al fin y al cabo ha contribuido bastante a eso porque por ejemplo si tú encontrabas una batalla como la que mencionabas tú de Chester contra Jess ¿quién lo iba a ver? pues los cinco marginados muertos de hambre que veíamos las batallas en ese momento pero a fecha de hoy tenemos un montón más de público llegamos a millones de personas y ¿dónde está el ejemplo? en un ejemplo de batalla no voy más lejos RAPD contra Sarasocas RAPD en ese caso se puso en el personaje de villano soltó una rima con un énfasis así más machista entre comillas teniendo en cuenta en todo momento que es ficción y claro eso tienes que tener una responsabilidad sabiendo que va a haber gente que te va a escuchar y que va a malinterpretar la intención del freestyle que va a malinterpretar que solo es una ficción que son personajes que están allí que luego va a desvirtuar un poco la profesión de todos por así decir o sea que luego ya los tópicos que ha lanzado Daniel a lo mejor los... sí, sí capo del rapo no, sí es solo una frase que yo creo que resume muy bien la situación y por qué el freestyle al final es un reflejo de la sociedad y es que antes una batalla entre un hombre y una mujer la ganaban rimas machistas y ahora las rimas machistas hacen perder mierda eso es total es que eso es lo justo bien pero también cierro un punto de todo esto sí que es verdad que por ejemplo nada hago retuit a todo lo que han dicho los compañeros la batalla pues Chester, J o da igual cualquier batalla de esa época de un hombre una mujer era una barbaridad y ya está y vamos avanzando como avanza la sociedad y vamos de la misma mano pero al igual que por ejemplo sí que Rappder se puso en ese papel villano tal no sé qué y le cayó una que flipa porque le cayó una que flipa y creo que ninguno de los que estamos aquí nos pareció justo en verdad entendiendo el freestyle desde dentro os quiero hacer un apunte porque a mí me parece bien que todos crezcamos moralmente y tengamos un discurso bueno que va evolucionando con el tiempo como evolucionamos todos mentalmente yo no pensaba igual que ayer ni pensaría igual que mañana ¿vale? pero como rapero como freestyler esto sobre todo se lo pregunto a los bueno no lo pregunto a todos imagínate a mí me toca una chica ¿vale? da igual la chica que sea sabemos que la batalla es un debate argumental en verdad ¿ok? y la chica sin que yo le haya sacado el tema ella empieza a poner un debate feminista en la mesa ella empieza a poner el debate de oye yo soy mujer y yo que sé y estoy aquí porque soy buena rapeando no por ser mujer ¿vale? ¿cuál debería de ser mi posición teniendo en cuenta que tengo que hacerle un rebate contra argumental a eso y tengo que ganarle porque mi parte moral me diría que le diera la razón y ya entonces yo ¿qué hago como competidor ahí? yo creo si puedo decir algo yo creo que ahí depende mucho de la solidez que tenga tu personaje a la hora de hacer freestyle porque por ejemplo si tú sabes reflejar tu persona con tu personaje puedes tener la posibilidad de en algún momento salirte un poco de tu tono habitual y que la gente sobreentienda que realmente tú no defiendes eso fuera del concepto del freestyle pero que la batalla en sí me lo está pidiendo y en ese momento yo sí que puedo entrar a jugar a cierto juego que realmente a lo mejor en un evento social o en algún sitio un poco que tengo que tener un poco más de cuidado con lo que digo no lo haría pero la movida de eso es que hay gente que no está siguiendo digamos tu carrera ¿sabes? o sea realmente obviamente el freestyle yo creo que una de las partes también fundamentales es que se trata de una narrativa continuista que la gente sigue durante muchísimo tiempo ¿sabes? claro es como si fuera a ver una serie entonces claro tú a lo mejor en ese momento argumentalmente te sale hacerlo así pero el problema es que hay gente que no está siguiendo esa serie ¿sabes? entonces si simplemente ve unos cortes y tal eso yo creo que es una imagen negativa para el freestyle pues me parece muy interesante y además yo creo que lo habéis planteado todo muy bien para que la gente también que no está tan in véase yo pero pues que estemos más in y que desde luego tengamos así como un concepto un poco distinto al populacho al populacho ¿sabes? a la obviedad bueno chicos nos quedan ya dos minutos de programa entonces necesitamos como unas palabritas de cierre así de cada uno pues para que todo el mundo se vaya por todo lo alto con el freestyle pues nada yo creo que el freestyle está creciendo mucho y hace falta un poco un ejercicio de estudio por parte de a lo mejor esa gente que lo empieza a conocer para realmente comprender lo que hay y que no se pierda esa esencia de la que hemos hablado al principio o sea que está muy bonito que esto vaya creciendo y que todo vaya para adelante pero creo que también hay que hacer un ejercicio desde dentro hacia afuera para que para que la gente al final sepa de dónde viene cuál es la raíz y entienda de verdad el movimiento y luego ya pues que le guste lo que quiera entendido captado yo por ejemplo por mi parte siempre he estado enfocándolo desde el punto de vista completamente opuesto a Bennett es decir yo siempre lo he visto desde una disciplina más batallera más como te digo técnica buscando la psicología detrás de por qué esta frase funciona por qué esta no qué manera hay de elaborar cada cosa y llevo bastantes años viéndolo desde ese punto de vista y entrenando pues de vez en cuando cada cosa según creo que falta mejorar es decir me hace falta mejorar el ingenio en este momento vale para mejorar el ingenio podría hacer esto me hace falta mejorar la fluidez para mejorar la fluidez podría hacer esto en concreto de hecho esto ha llevado hasta un punto que ahora mismo estoy en la plataforma esta la que mencionaba antes Kápola en 3-2-1 haciendo vídeos enseñando freestyle a la gente que quiera pasarse por ahí a aprender cómo improvisar desde cero y todo eso siempre lo he visto de esa manera puntos de vista completamente opuestos pero no por ello exclusivos no bueno y también que os lleváis unos años y que es las experiencias distintas me imagino algo tendrá que ver Nasser tu cierre por todo lo alto rey yo la verdad estoy bastante de acuerdo porque mi perfil es bastante similar al de Kensuke yo soy una persona que me he centrado siempre en la batalla el ámbito del freestyle no lo he explotado tanto entonces obviamente me parece bien que el freestyle crezca cada vez necesita más visibilidad aunque esto nos pueda traer algunos problemas como lo que comentábamos hace un momento con Blon una persona que tiene un comportamiento lineal que defiende unos valores por una salida de tono en un momento quizás puede puede marcarte de por vida ¿sabes? entonces tenemos que tenemos que educar a aquellos que van llegando nuevos al freestyle ¿sabes? y esta forma de educarlos es a través a través de nosotros mismos a través de las propias batallas de los propios eventos tener un movimiento mediático cada vez más grande pero siempre intentando tener en cuenta pues lo que venimos hablando durante todo el programa que no que no se pervierta el fondo que tenemos porque al fin y al cabo el fondo es lo que define la forma del freestyle y es lo que necesitamos mantener más vivo para poder seguir creciendo Blon Bueno, yo solamente decir que la gente que piense que son dos tíos insultándose que deberían ver bastante más freestyle que esto viene de hace muchísimo más tiempo que Góngora y que me hubiera que se insultaban que están los falladores en Argentina los repentistas en Cuba y que esto es una disciplina artística que lleva realmente siglos esto de la improvisación oral y donde hay cultura donde hay inteligencia donde hay ritmo donde hay métrica donde hay rima entonces al final yo creo que somos los poetas del siglo XXI y que quien no lo quiera ver así debería entrarnos al fondo de la situación Capo Yo sencillamente quiero lanzar desde aquí un mensaje que es el que intento lanzar siempre en todo el contenido que hago alrededor de esto que es que intentemos priorizar todos tanto medios como competidores como gente que crea contenido alrededor del freestyle que prioricemos en alzar todo lo que nos gusta y todas las cosas que nos causen admiración del freestyle y del rap y las batallas y demás y no nos centremos tanto en quejarnos de lo que no nos gusta o poner el foco en lo que criticamos simplemente eso porque creo que a veces es una disciplina donde hay mucha toxicidad por parte tanto de público como de nosotros mismos o de los medios y creo que hay muchas cosas muy buenas que enalzar que a veces se nos olvidan ¡Qué bonito! ¿Skone? Después de Capo siempre entro yo después de Capo entonces una mierda lo deja por aquí no, nada que simplemente retuita a mis compañeros yo animo desde aquí a toda la gente que no conozca el freestyle en profundidad para que lo investigue y se informe dentro de lo que le mole hasta el punto en el que le guste y desde aquí también doy un mensaje a toda esa gente que no se atreve a hacer freestyle sea chico, chica me da igual rana, tomate ¿sabes? Creo que necesitamos necesitamos diversidad e inclusión dentro de nuestro mundo por y ya acabo con esto porque cuando se nos vea todos convivir en el mismo marco será más difícil que tengamos salida de tono porque todos formaremos parte del mismo ecosistema y chao Oh, oh, oh Miriam Bueno, yo me voy a aprovechar un poco de mi posición ahora mismo de ser la única chica aquí para lanzar justo un mensaje a las chicas en especial porque ya el resto yo creo que ya lo han dicho ellos que es lo más importante que es entender la cultura hip hop lo bonita que es y dejarnos ya de desinformación informarnos antes de criticar nada pero sobre todo a las chicas y desde aquí quiero animar a todas las chicas que quieran de verdad lanzarse al freestyle ya seas freestyler ya seas host ya seas organizadora de batallas ya seas crítica me da igual animar a las chicas a que den ese paso tío y que vale sí que hay muchos chicos pero que de verdad que al menos yo creo que dentro del mundo ahora mismo nadie les va a decir a ellas que no hagan eso ¿sabes? entonces bueno un poco como animar a las mujeres que se lancen a esto pues ola que sí oye de una cosa más que hemos aprendido hoy Darío no nos acostamos sin saber algo nuevo un poquito flighting ¿qué? flighting ¿qué quiere decir eso? una cosa que hacen los vikingos ah que lo busquen ah que busquen el este que son como los el flighting el proto las protobatallas las protobatallas de gallo o las protocita tinder no lo sabemos bueno chicos este programa ha llegado ya a su fin ha sido un placer teneros a todos chicos de verdad ay que ilusión me ha hecho conoceros esto es un encanto esa es la realidad bueno soy tu madre ¿verdad? o sea soy tu madre hablando ahora mismo ha dejado de mirarme a la cara ya desde hace 40 minutos ya hablé en una habitación bueno el próximo día tenemos un programa muy interesante que es el supermercado de las revoluciones o sea sobre eso somos activistas o queda genial en twitter no qué onda estamos concienciados más que nunca o esto es una chapa que te cagas bueno tú míratelo 8 de la tarde siguiendo los twitter youtube patreon yo qué sé no tenemos patreon adiós es cabrón